Estás viendo algo que nunca se va a repetir en la historia del fútbol. Los últimos minutos de uno de los mejores de la historia. Su último partido en una final del mundo. Zidane, aunque no lo sabía, está a punto de hacer algo totalmente inexplicable. Hoy, 17 años después, te cuento qué le dijo y por qué reaccionó así. Para arrancar, el pelado demostró tener bastantes problemas de enojo durante su carrera. Entre cracks cracks, como Cruyff, Messi, Diego, Ronaldo y más, Zidane está primero en el ranking de más rojas con 14. Segundo, no es la primera vez que hacía algo así y pagaba el precio. En el 2000, en la fase de grupo de la Champions, cabeceó un rival en el piso, lo expulsaron y además lo suspendieron 5 partidos. Para muchos, esto le costó el balón de oro de ese año. Después, esta no sería su primera roja mundiales. En el 98 había pisado a un rival después de una entrada medio fuerte. O sea, Zidane no solo es el crack más roja, sino que está empatado con Song como el jugador con más rojas en mundiales. Y por último, lo que le dijo Materazzi. Hace poco en un podcast, admitió cómo fue la secuencia. Después de este mínimo camiseteo, Zidane le ofreció la camiseta. Y Marco le respondió, no, prefiero a tu hermano. Y al pelado se le voló la cebolla, no sé. Costando en la final a su equipo y probablemente otro balón de oro más.